un saludo tengan todos a los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y bien aunque todavía se habla bastante sobre la pelea del sábado entre Saúl Canelo Álvarez y Sergey Kovalev hoy yo no voy a hablar sobre la misma pero si voy a comentar sobre la incertidumbre que podría rodear al mexicano en cuanto a cuál división escogerá para su próxima pelea y tanto como el propio Canelo ha declarado al igual que yo he pensado a no ser que aparezca una nueva idea de última hora porque en este boxeo como se sabe todo puede cambiar en un segundo no volvería a pelear por ahora en los pesos semipesados pues de acuerdo a lo que se ha escuchado y se ha visto el mexicano incursionó en esta aventura sólo para buscar un título y convertirse en tetracampeón para la historia del mismo modo que hizo cuando peleó en las 168 libras contra rocky fielding y conquistó la corona en super medianos esta vez hizo lo mismo en los semicompletos y repito su objetivo era sólo buscar el título por ahora y de acuerdo a sus propias palabras en su próxima salida posiblemente no estaría en los semipesados pero con relación a esto he notado ciertas contradicciones porque el propio Canelo de acuerdo a sus declaraciones se aprecia dudoso en cuanto a la división en la que aterrizaría para su próxima pelea e incluso a pesar de que tanto él como su equipo han declarado que para su próximo combate regresaría o a los medianos o en otro caso a los super medianos sin embargo si descartamos los semicompletos por ahora eso de escoger entre los medianos y los super medianos se podría convertir en una disyuntiva para él porque él mismo ha dicho que le va a costar trabajo regresar a las 160 pero que si hay que hacerlo lo haría y en efecto de que le va a costar trabajo le va a costar trabajo más aún luego de meterle al cuerpo unas libras de más que nunca antes le había metido porque lo cierto es que Canelo Álvarez le metió a su cuerpo como ya dije fácilmente unas 180 libras que sin embargo se vieron bien distribuidas en su físico y de acuerdo a sus palabras fueron bien recibidas por toda esta comodidad de adaptarse a este nuevo peso es que pienso que será aún mayor la incomodidad de regresar a los medianos no es nada fácil para un cuerpo que gana varias libras regresar a las anteriores o sea es mucho más fácil subir de peso de una manera dosificada que bajarlo y a la vez que el cuerpo se adapta a una capacidad mayor sufre bastante para abandonarla de que lo puede hacer lo puede hacer pero no será tan fácil como antes y por todo esto soy de la opinión que la división más factible para aterrizar sería el término medio o sea la super mediana donde se seguirá sintiendo muy bien si consideramos que su físico es bien adaptable a los cambios además ya la vieja idea de unificar los medianos ha sido reemplazada por otros proyectos y debido a situaciones como la pérdida del título de la federación internacional de boxeo y el título del consejo mundial de boxeo que con eso de campeón franquicia tampoco lo tiene o sea que bajar otra vez a los medianos sólo se haría pienso yo para pelear con golovkin y esa no es su intención y lo que en otro momento representaba andrade que era quien le permitiría unificar la división ya tampoco lo representa esta podría ser la primera decisión en cuanto al peso pero la segunda sería entonces el rival a enfrentar en dicho peso un detalle interesante aquí es que casi todos los campeones en esa división semi completa son más jóvenes que canelo álvarez calum smith es más joven caled plan es más joven david benavides es muchísimo más joven y digo casi porque el único con un año más que él es el inglés billy joe sanders a quien se le mencionó por su equipo como posibilidad pero que a mi entender y ya lo he dicho es un boxeador muy peligroso y no sé si ahora canelo asuma en serio esta posibilidad y a propósito del detalle de la edad saúl canelo álvarez desde que comenzó su carrera siempre ha estado sobre el ring como el boxeador más joven de los dos detalle interesante siempre que se sube al ring su rival es mayor que él ya ya sea un año ya sean 10 años no sé si esto corresponda a una estrategia sin embargo a medida que vayan pasando los años por obligatoriedad los papeles se van a ir invirtiendo llegará el momento en que irremediablemente canelo álvarez rivalice sobre el ring con alguien más joven que él porque cuando él vaya subiendo en edad los retos que van apareciendo no pueden ser ya más viejos sino más jóvenes eso es inevitable pero por ahora con 29 años aún canelo puede aprovechar su mayor juventud contra otros hombres y aquí está el gran dilema si se va a los super medianos allí lo están esperando hombres más jóvenes como callum smith el número uno de la división un cale plan que tal vez esté dentro de sus opciones pero que es muy buen boxeador y está invicto y también un más que joven david benavides y si fuera a mantener la tónica de pelear con alguien que lo supere en edad pues tendría que irse por saunder quien paradójicamente podría resultarle el más complicado pero a canelo le quedaría incluso otra interesante opción hasta más hasta más mediática no digo la mejor en el sentido de enfrentar a un campeón pero cuando digo más mediática me refiero a un gilberto zurdo ramírez que suena con el que sueña sueña con enfrentarlo opción que traería en enormes ganancias debido a la fanaticada que arrastra el surdo pero qué pasaría que pasaría aquí pues canelo rompería también con su tónica de siempre y se subiría como boxeador más bien o sea de irse a los super medianos para su próxima pelea o se enfrenta a un campeón más joven que él o casi de su misma edad para una unificación o buscaría otras opciones muy mediáticas pero rompería también con la tónica del más joven entonces después de pensar todo esto canelo se sacrificaría y bajaría nuevamente hasta los medianos para continuar la tónica de juventud y enfrentar al cuarentón llenada y golovkin o se aparecerá con otra sorpresa inesperada y después de pensarlo bien se quedará en los semicompletos para enfrentar entonces al campeón más viejo y mantener la costumbre pero qué pasa aquí pues habría nuevos motivos para ponerse a pensar en otra disyuntiva porque el campeón más viejo en esta división no es otro que artur beterbiev con 34 años o sea a canelo no le queda de otra o pelea con alguien más joven o regresaría a la misma tónica para enfrentar a alguien más viejo como beterbiev pero qué clase de viejo este no creen creo que repito es tal vez el mexicano esta vez el mexicano tendrá que pensar muy bien hacia dónde se dirigirá su próxima movida muchas gracias quiero saludar en el programa de hoy a los amigos carlos chávez mauro música y martín guillén muchas bendiciones para ellos y muchas gracias nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha y ¡Suscríbete al canal!